Y entonces, respondiendo a la pregunta de la compañera de por qué sale, de dónde sale el 19.5, o cómo determinar que el valor de X barra es 19.5, eso está escrito en el problema. En el problema nos dijo que la media muestral es de 19.5, entonces de ahí es de donde nosotros sacamos esa información, X barra es 19.5. Entonces, Y entonces vamos a continuar. Estamos en este punto, habíamos hecho la corrección de que estos eran signos más. Y pues ahora lo que nos resta hacer es hacer estos cálculos, 19.5 menos esto, y 19.5 más esa misma cantidad. ¿Ese es el resultado de la raíz cuadrada, verdad, Lika, el de abajo? Sí, este 1.07, este 1.0765 es el resultado de todo esto. Ok. La multiplicación y dividir entre la raíz cuadrada de todo. Bien, entonces, si hacemos esta resta, nos va a quedar 18.42. Pueden colocar aquí las cuatro cifras, o solamente dos. Donde sí les pido yo que dejen cuatro cifras, es antes de hacer la resta. Antes de hacer la resta, sí dejen cuatro cifras, porque, básicamente, entre más redondeen, más error se produce. Entonces, si a ustedes les da aquí, por ejemplo, y ustedes redondean en exceso, o sea, más de lo debido, aquí les podría quedar, por ejemplo, 18, y aquí 21, y eso está un poquito, no está del todo mal, pero es poco preciso. Entonces, vamos a procurar de que tenga cuatro cifras decimales, excepto en la respuesta. Ya en la última respuesta, en la que ya no tienen que hacer ninguna operación, sí la pueden simplificar un poco. Pero antes de eso, vamos a manejarlo siempre con cuatro. Bien, entonces, la resta queda 18.42, y la suma 20.58. Bien, entonces, ¿hay alguna duda en lo que llevamos hasta ahora? Lick, para hacer la multiplicación de arriba con la raíz cuadrada, es que a mí no me sale, o será que lo estoy haciendo mal. Ahí sí tendría que ver exactamente cómo está haciendo el cálculo. Es que pongo los paréntesis, 1.690 entre 5.2, y después pongo la raíz cuadrada, no. Primero es multiplicado por 5.2. Ajá. Y luego entre raíz cuadrada de 65. Ah, bueno. ¿Alguien más que tenga dudas? Entonces, si no hay más dudas, vamos a ver con el último caso. 19.5, licenciado. Lo sumó con 1.66 noctavo. Bueno, en la primera parte, en la de la izquierda, hice 19.5 menos esa cantidad. Y en el de la derecha sí lo sumé. Ay, 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 y... Ah, sí. Y estos resultados son los que le dieron, los que están aquí abajo. Sí. Sí, qué gracia, Luis. Bueno, entonces, recordemos que esto significa que la media poblacional está entre estos dos valores con un 90% de probabilidades. Eso es lo que significa lo que encontramos. Ahora, vamos a proceder a los intervalos de confianza para la proporción. Aquí no vamos a hacer diferencia entre si conocemos la división estándar o no, por la simple razón de que aquí, cuando uno calcula proporción, no usa división estándar. Entonces, aquí no hace falta hacer ese cálculo o hacer esa distinción. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que en una población la proporción de tener cierta característica, esa proporción P, es desconocida. Y esa proporción podría ser, pues básicamente, cualquier variable de las que hemos estudiado para proporción, digamos, puede ser proporción de hombres, puede ser proporción de de solteros, puede ser proporción de básicamente cualquier característica de una variable cualitativa. Nosotros podemos asignar una proporción y pues, bueno, esa proporción para toda la población la desconocemos. Eso es normal porque no tenemos acceso siempre a toda la información. Ahora, nosotros extraemos una muestra de tamaño N y tenemos una muestra de tamaño N y la proporción muestral, la de la muestra fue esta P barra. Es como el equibarra, pero ahora es como la proporción muestral. Entonces, la fórmula del intervalo está dado por esto. Solo que aquí voy a hacer un pequeño cambio porque aquí hay un error. Este de abajo no es raíz de N. me va a mandar los ejercicios para practicar después. Disculpe. Bien, vamos a ver. Mucho cambio que hice aquí es que aquí abajo aparecía raíz de N. ¿Van a hacer alguna pregunta? Porque si no, es preferible tener el micrófono cerrado. ¿Van a hacer alguna pregunta? Gracias. Entonces, aquí el único cambio que hice a nivel de, así a mano, que aquí abajo aparecía raíz de N, pero no es raíz de N, es solo la N. ¿Ok? Entonces, la proporción poblacional se encuentra en este intervalo. Que vean que aquí tengo mi proporción muestral. Luego el Z de alfa medios que es el mismo que hicimos en el primer caso de medias. Y luego esta cantidad que es raíz cuadrada de la proporción muestral uno menos P entre N. Esto debería de ser senos conocido pues esto es la desviación estándar de la distribución muestral de proporción. Entonces, y bueno, básicamente la fórmula no hace falta recordarla porque esa toda la vamos a tener vamos a tener las disponibles. Pero les hago la mención de que esto es la misma fórmula de la división estándar de la proporción muestral. Entonces, la proporción poblacional se encuentra en este intervalo con una confianza de este término. Z de alfa medios es el mismo que hicimos antes con la distribución normal. Entonces, básicamente lo que cambia la diferencia que hay entre media conociendo la la dirección estándar y proporción es que aquí es proporción muestral en lugar de media muestral. Y aquí es esta cantidad en lugar del segmento de raíz de N. Ok. En cuanto al ejercicio, tenemos que se hizo un estudio con 61, perdón, 611 oficinistas para investigar su atención al teléfono y pues todos los datos del estudio de esos oficinistas 281 contestan siempre las llamadas y no utilizan el buzón de voz. Y con eso nos piden un intervalo de confianza del 90% para los que contestan siempre el teléfono. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Usted está con el micrófono? Entonces, licenciado todos estos ejercicios van a quedar ahí, ¿verdad? Sí, sí. Porque, porque sí, porque, bueno, ahorita está explicando usted, pero ya cuando ya yo me pongo a practicarlos, le pongo pa, y ahí voy repasando. Sí, va a quedar tanto el video como la presentación. En la presentación primero lo que voy a hacer es hacer las correcciones, las pequeñas correcciones que hago y el video siempre lo tienen ahí subido. Muchas gracias. ¿En qué momento vamos a usar la tostabla? Bueno, al mismo tiempo no la van a utilizar. O sea, cuando usted tiene un problema en específico, o utiliza la TED-Store o utiliza la normal. Eso, la TED-Store la va a ocupar cuando no conozca la versión estándar poblacional al momento de estimar la media. Entonces, en resumen, hasta lo que tenemos hasta ahorita es que si usted conoce la depresión estándar cuando está estimando la media y en la y en la y cuando usted está estimando proporción poblacional, en esos dos casos utiliza distribución normal y z solo en cuando no conoce la depresión estándar. bien, entonces, estamos en que vamos a tener un intervalo de confianza del 90% para la proporción poblacional. Entonces, de aquí, lo que identificamos es que nuestra proporción muestral, es decir, la proporción de los oficinistas que contestan el teléfono es x entre n. Básicamente, más allá de identificar la fórmula como tal es hacer el análisis de que, bueno, esta, la proporción de los que sí responden el teléfono o si lo quieren ver así también sería la la frecuencia relativa pues es de los 611 281 281 entre 611 y esto es 0.1 4599 y esta P es simplemente la proporción o la frecuencia relativa de los oficinistas que contestan siempre el teléfono y n es 611 entonces básicamente esos son los únicos dos datos que necesitamos para realizar todo el lo que sigue y de aquí pues trabajamos igual con el nivel de confianza el nivel de confianza es del 90% entonces tenemos que resolver esta ecuación de hecho esta ecuación ya la hicimos antes así que la voy a pasar un poco más rápido pero igual en cada ejercicio siempre hay que estarla haciendo y nos queda que 0.10 y debemos buscar Z de alfa medios que es Z de 0.10 entre 2 que Z de 0.05 entonces vean que aunque el intervalo de confianza es del 90% y vayamos a utilizar distribución normal esta parte de aquí sigue siendo la misma que si utilizamos distribución T eso solo para hacer mención no para nada en específico esta solución que hicimos ocupamos distribución T pero encontrar el alfa eso no depende de si es normal o si es T encontrar el alfa es el mismo procedimiento para los dos casos lo que cambia es cuál de las dos tablas vamos a utilizar ok entonces como aquí vamos a utilizar distribución normal tenemos que utilizar o resolver esta ecuación de acá 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0.05 y eso sea igual a 0.05 lo mismo que hicimos en el primer ejercicio intercambiamos la probabilidad con el 0.05 y eso nos deja 0.95 le agrego los dos ceros porque recuerden que en la tabla de distribución normal las áreas siempre tienen cuatro cifras entonces le agregué dos ceros eso para que no me pierda al momento de buscar en la en la tabla entonces resulta que ahora yo quiero buscar esta área en la tabla de distribución normal entonces tengo aquí mi tabla de distribución normal quiero 0.9500 ok eso está vamos a ver aquí está 98 95 aquí aquí hay una situación este es 95 05 y este es 94 95 es decir que la cantidad que yo ando buscando está aquí en medio así que como como no tengo yo el valor exacto lo que voy a hacer es bueno de lo común sería tomar el más cercano ya sea el 1.64 el 1.65 pero el 0.9500 está exactamente en la mitad no está ni más cercano al 64 ni más cercano al 65 entonces la solución que vamos a tomar es bueno como no es ni uno ni otro entonces es el punto intermedio que es 0.645 para sacar ese punto medio solo tomen el más pequeño y le agregan 5 y ese es el punto medio ahora un pequeño paréntesis antes de seguir si me tocase por ejemplo .8870 está por aquí cerca también .8870 está entre estos dos pero el 8870 está mucho más cerca de 1.21 que de 1.22 entonces en ese caso yo me quedo con el 1.21 lo que les comenté ahorita es porque está justo a la mitad no se inclina ni para el de arriba ni para el de abajo entonces está clara ahí la diferencia entre los dos casos tenemos dudas ahí 1.8870 en caso fuera dijo usted licenciado 0.8870 si como no parece entonces tomamos que está más cerca está más cerca sería 1.25 sería entonces correcto porque está más cerca de este y en el otro que dice usted licenciado el 95 aquí ok aquí lo que sucede es que si yo intento hacer lo mismo resulta que está a la misma distancia del 1.64 que 1.65 está justo en medio entonces ahí uno queda bueno entonces ¿cuál elijo? cualquiera de los dos se puede entonces no si queda en medio lo que vamos a hacer es tomar el más pequeño el 1.64 en este caso y agregarle un 5 a la par excelente cierto entonces si queda justo en el medio toman el valor más pequeño y le agregan un 5 a la par eso creo que también sucede en otro por acá no me recordá aquí si quisiéramos encontrar 0.99 50 eso está por aquí 99 50 aquí 59 51 ahí está 49 51 ahí si se fijan está exactamente la misma distancia del de arriba que el de abajo 99 50 está justo en medio en ese caso en ese caso tomaríamos 2.57 y le agrego un 5 2.57 5 el menor correcto tomo el menor y le agrego un 5 bien regresando al ejercicio una vez determinado el valor de z lo que nos resta es ir al intervalo ahora que sucede para la proporción la herramienta de la de campo virtual si funciona está más abajo una de estas gráficas que resuelven todo rápido entonces que le voy a dar aquí el valor de p p habíamos calculado que era 0.45 0.4599 lo hacemos a ver sí es 4599 ok otra vez era 0.4599 nuestro n es 611 y nuestro valor de z fue fue 1.645 entonces de nuevo como utilizando esta gráfica ya me dice cuál es mi intervalo de 0.427 a 0.493 entonces tomo esos datos y los pongo en mi intervalo 0.427 a 0.493 entonces esto ya es lo aquí vamos a terminar lo de hoy solo para hacer un resumen recuerden que lo que estamos haciendo es sobre todo tenemos estimación puntual por un lado pero sobre todo estimación por intervalos de confianza eso está dado por esto de aquí estimación puntual y el margen de error tenemos analizamos hoy tres casos caso 1 para la media con desviación estándar conocida caso 2 para la media con desviación estándar desconocida y caso 3 para la proporción tenemos esos tres casos y los analizamos hoy cada uno tiene su fórmula en específico y y la otra parte importante fue que en en los casos en el caso 1 y el 3 que es con media con desviación estándar conocida y de proporción vamos a utilizar la variable perdón la tabla de distribución normal y el intervalo lo sacamos de la herramienta de campo en el caso 1 y 3 en el caso 2 nos toca hacerlo a mano y la tabla que utilizamos es la T la tabla que utilizamos es la T esta de aquí que también ya está en el campo esto lo va a bajar hoy ya está en el campo dice la tabla esta tabla ya la coloqué en el campo no la clase entonces aquí vamos a dejarlo entonces